... ...pues cinco y acción... ...pues nuestro córner está dedicado principalmente a la impresión 3D... ...nos dedicamos también a vender material, el plástico... ...piezas también ya creadas que estamos imprimiendo todo el día... ...y luego también otro producto muy específico que es el DimaFix... ...que además es el que queremos promocionar y que queremos rebajar... ...para que podáis venir a buscarlo, el DimaFix sirve para que todas las piezas... ...que vayamos a imprimir queden bien adheridas a la base... ...y no tengan ningún problema de que no se queden bien adheridas... ...entonces bueno sabéis dónde estamos aquí en Arborea... ...y bueno aquí os esperamos a que vengáis a ver nuestros productos... ...buchadrebatos parecidos... ...y llena económica hora Gracias por ver el video.